Muy buenas friquicillos de mi querido Averno ¿Qué tal? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo Aquí en mi habitación friki, tengo unas cuantas fricadas más Tengo a Mimo y a Umi hoy conmigo, lo sé, sé que son muy ruidosos Y últimamente intento grabar sin ellos, pero esta vez ha sido inovitable Porque bueno, está habiendo muchos cambios en mi vida desde que tengo un hijo, lógicamente Uno de ellos es que ya no podemos sacar a Mimo y a Umi ahí en el salón Para que nos llenen de cacas donde está mi hijo y esas cosas y no le caguen en la cabeza Entonces pues de vez en cuando les saco un ratito aquí en esta habitación O sea que aprovecho que les traigo aquí un rato para grabaros también este vídeo, ¿vale? O sea que aguantaros un poco del ruido Si veo que están muy ruidosos pues pararé unos segundos y intentaré continuar Pero bueno, a ver si Umi está ahí gritando un poco como siempre Mimo de momento está bastante tranquilito, a ver si tenemos suerte Y nada, otro de estos grandes cambios que ha habido últimamente Lo estáis viendo aquí a mi lado El poderoso Metal Gear Rex ha llegado al fin a la habitación del friquismo No sé si lo sabéis, pero bueno Yo tenía este pedazo monstruo que me lo compré ya hace bastante Pero lo tenía ahí en el salón en un lado de la tele que estaba ahí épico Pero claro, ya soy padre Esas cosas, soy un tío serio, ya no puedo tener robots gigantes en mi salón Bueno, más bien porque hay demasiados rastos de Yu y demás Entonces pues me ha tocado traérmelo ya aquí Que bueno, era su tarde o temprano sabía que vendría aquí Y de momento no lo tengo colocado ni nada Lo he dejado de momento aquí Y bueno, ya buscaré su sitio Y dicho esto, ¿por qué no empezamos a ver fricadas? Hoy, bueno, voy a empezar con la mega máxima épica Una muy importante, termino una nueva saga de la vida Tengo a mi voz ahí Una nueva saga termina Pensé que nunca lo conseguiría, la verdad Cuando la empecé tanto tiempo atrás Creí que me estaba metiendo en una locura imposible Pero hoy ha llegado la última de las figuras de Slambda Hace no sé unas cuantas semanas o meses ya atrás Conseguía Akagi, el penúltimo que me faltaba Pensando que no lo iba a conseguir jamás Lo llevé por el mismo precio que este 10.000 yen exactamente Vale, Mimo y Umi se vuelven mega locos con los plásticos Es cuando más ruidosos se ponen, ¿vale? O sea que cuando esté desenvolviendo plásticos Intentaré no hablar mucho Y si veo que es imposible, pues cortar a esa parte Bueno, pues como comentaba Hace mucho yo empecé esta colección Cuando encontré al Prota por solo unos 6.000 yen Más o menos, y flipé porque esta colección era muy cara Y yo lo sabía Pero dije, bueno, si los voy a consiguiendo en plan baratillos Molaría Conseguí luego a otros dos Por unos 7.500 cada uno ¡Cállate! Solo me faltaban dos que solo veía por unos precios imposibles Que era a Ryota y Akagi En los dos últimos estaban por mucha pasta Y pensé que iban a ser imposibles Conseguí Akagi hace no mucho Por 10.000 exactos Y el destino que hizo que hace un par de días Encontrase casualmente en la misma tienda Que había encontrado meses atrás Akagi A Ryota Está perfectísimo, ¿vale? Tiene la caja increíblemente perfecta Para ser supuestamente de segunda mano Y para haber valido la mitad O tres veces menos Que lo que había visto yo en otras tiendas ¿Vale? Este era de los que estaba por 30.000 yen Y estaba yo acojonadísimo Pensando que en mi vida iba a conseguir Completar la colección sin arruinarme Pero no, mira Al final lo he conseguido Por eso además hoy me he querido poner aquí Porque como perfectamente se ven ahí detrás los demás Es lo mejor ¡Cómo mola Dios! Lo que significa que hice cuentas Y más o menos Todos los pers... Al final los 5 me han salido en total Por unos 40.000 yen Creo que conté Serían unos 350 euros La verdad es que es un pastical para unas figuras Porque yo nunca he pagado tanto por figuras Pero las 5 figuras de Slandan Originales japonesas No versiones chinas cutres Que las hay ¿No? La versión buena de las 5 Posiblemente Se encontrarían por mucho más pasta O sea Es más Si algún día me vuelvo pobre Como digo muchas veces Y las quisiese vender Vendo el pack de las 5 juntas Aquí en Japón Casi seguro que podría sacar Quizá el doble más o menos De por lo que he pagado Yo creo que por unos 80.000 yen No me extrañaría que alguien me las compase Pues aquí tenemos a Ryota Amigos Una figura épica Junto con todas las demás Ahora podré juntar todas sus plataformas bien Y ponerlos todos juntos Bueno no sé cómo los voy a poner Ya lo pensaré Pero bueno Ya veis que la figura Es muy buena Épica Y como todas las demás Joder que silenciosos están ahora Mimo yumi Ojalá estén así todo el rato Y la voy a dejar aquí al rato De su meta Aunque no creo Ah sí que se ve Perfecto No pasando con eso Me compré unas poquitas Fricadillas sueltas más No digo fricadillas Porque es que es cierto Que son muy Cuterillas Bueno mira Empezamos con una Que yo es un anime O un juego que no lo he jugado Pero bueno A veces me pasan estas cosas A veces me pasan Persona 3 No he jugado al Persona 3 Pero sí al Persona 4 Y al Persona 5 Tengo varias figuras Del Persona 4 Del 5 Me gustaría tener algunas Si no fuera que de momento Son caras imposibles Vi esta por 300 Malditos yen O sea Dos euros Dos euros Y dije Coyo pues mira La verdad es que la figura Mola Está chula Bueno el personaje Lo conozco realmente un poco Por el juego Del baile De baile Me compré de Play 4 Hace poco El Persona Tan Sin este 5 y 3 El pack de los dos juntos Entonces sí que un poco Ya conozco a los personajes Y me molo Y ya lo demás Sí que ya digo Son increíblemente cutres Pero realmente Son tan cutres Que hasta me hizo un poco de gracia Una Aeris Por 100 yen Que pena que en la cámara No se habrá visto Pero ha volado Y ha terminado En el sofá Aquí Vale Es jodidísimamente cutre Vale No sé si voy a conseguir Que la enfoque Si la enfoco Ya veis Que es increíblemente fea Pero poco a poco Me estoy haciendo Una colección De muñequillos De Final Fantasy De varios finals Y bueno Es cutre Pero para poner ahí Junto con los grandes Que tengo Del Sephiroth Que hace poco compré Y demás Le he quitado lo de esto Porque no los quiero En modo llavero O sea que el llavero Me la suda Esto lo fuera Solo los quiero como figura Tengo a Aeris Y de la misma colección Igual de cutres Por 100 yenes cada una Estaba Edea Y Kiss Tears Del Final 8 Claro Me elegí estas Porque eran las únicas Que había Vale No por otra cosa No porque Me gusten más que otras Ni nada Si hubiese habido más Me hubiese llevado más Bueno Luego quito Luego les quito esto Uy Edea Igual de fea Es que tiene una cara De mongol Que madre mía Y Kiss Tears Trepe Kiss Tears Trepe Que también es Medio retron Están y la enfoca De lo que hay Joder A ver Kiss Tears No te vas a enfocar Guau Le ha costado Te ha costado Encontrar tu cara Está mismo diciendo Madre mía Kiss Tears Kiss Tears Pues esta se supone Que es Una personaje Del Final Fantasy 8 Y para terminar Este es de recolección Este sí que son monos Este sí que me gustaría Conseguirlos todos Este estaba por 200 yen O sea que Euro y medio Y bueno Es el del Final 12 Hay algunos que molan Bastante más La verdad Como veis Molaría tenerlos todos De momento Solo encontré este Y bueno El Final 12 No sé si os conté la historia Creo que no Está feliz Con idea Y bueno A la jueguetea con ellas Yo nunca había jugado Al Final 12 Es el único Final Que no lo había llegado a jugar Me lo compré hace poco En Play 4 La versión HD Y al fin me lo pasé Esto no cabe No sé cómo Lo he conseguido meter Bueno Este es muy pequeño A verlo un poco bien Bueno Pues ya digo Para mi colección Y bueno Toma otro más para jugar Para mi colección De cosillas de Final Me haré Una instantería de estas Solo un hueco Con cosas de Final Que poco a poco Van viendo unas cuantas Y es difícil Porque aunque esté en Japón Las cosas de videojuegos Suelen ser difíciles Y carillas Y pocas Bueno Para terminar Me compré Lo que me pesó Un huevo Que madre mía Ese día que compré Esto Y me tiré todo el día Cargando esto Me jodió vivo La verdad es que yo No soy nada De Artbooks ¿Vale? Nunca compro Artbooks Pero es que parece que el destino Me dijo Llévatelos Hombre Y llévatelos Vale Son los Artbooks Originales de One Piece El primero Que salió en su día Por 1200 yen Que lo pone aquí detrás Por 200 yen Un euro Un euro Un euro y medio El dos Por un euro y medio También El tres Y el cuatro Los malditos Cuatro Color Wall Los Wall Los Joder Iba a decir Wallpaper No sé Por lo de Wall Los cuatro Artbooks Originales ¿Qué hay más de estos? Ya creo que hay seis O hasta siete Pero bueno Estos son los primeros Por 200 yen Cada uno Cago en la puta Ichiroda Me vas a joder la vida ¿De dónde meto yo ahora Los Artbooks? Si yo no tengo huevo para Artbooks Nunca he pensado en tener Artbooks No quiero hacer una colección de Artbooks Ni me interesan especialmente los Artbooks Y no sé cuántas veces He conseguido decir la palabra Artbook En 30 segundos Pero Como siempre digo Hay algo que me tienta demasiado Y es Encontrar cosas chulas Por precios imposiblemente baratos ¿Vale? Vamos a verlo un poquillo Pero bueno Son simplemente Bocetos Y dibujos Es lo que es Un Artbook De Del principio De One Piece Por supuesto Estamos hablando Que este es el primero Que salió No sé en qué año Pero es del principio ¿Vale? Va aquí Fotillos Súper chulas La verdad es que Está muy chulo Los diseños Los bocetos Y todo Cualquier fan de One Piece Pues como va a decir Lo contrario Y si te vale un euro Pues me cago en toda la puta Me cago En toda la puta Incluso hay bocetos De algo que no es One Piece Pero se lo parece No sé si fue el manga de Wanted Este es el primero Que hicieron Y demás Voy a abrir por ejemplo También el 4 El último Para ver Hasta donde más o menos Hay por aquí Otro de los cambios De De esto De tener hijos Y demás Es que yo no sé por qué Pero me ha desaparecido El cúter este Que tengo yo siempre aquí Para abrirme las cosas Estas de plástico No tengo ni de dónde Se ha ido Supongo que Manami Lo usaría para algo Y no lo tengo ya aquí Entonces Pues este Aquí jodiendo Me tienen la que abrir ¡Hijo puta! ¡Qué cabrón! Siempre tira la misma figura Es que se la sabe el mimo ¡Mimo! No te subas ahí ¡No te subas! Me va a tirar otra Me va a tirar otra el cabrón Pero bueno Está en Está con el maquisima Y está todo emocionado Mirad cómo está Está subido en su mano ¡Mimo! ¿Qué haces en la mano de maquisima? Y el otro que ha tirado Es el otro maquisima Que tengo Es que como tiene los mismos colores Que mimo Ya lo he dicho muchas veces Pero a los pájaros les mola Lo de su mismo color Has venido a mordisquear esto ¿No? Como si no le conociese Bueno Pues vamos a ver Qué tiene por aquí Espera Ahora va a ser más difícil usarlo Podemos ver Que las tetas de las féminas Han crecido Unas cuantas tallas Desde el árbuk anterior Pero bueno También es bastante antiguillo Se ve La franqui por aquí La parte de mis club y demás Se mola bastante Y bueno Pues unos cuantos más Mola, 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 mola Mola Y otros dos Y otros dos que no voy a abrir Pero bueno Colocare por ahí Les echaré un vistazo Tranquilamente Me relajaré el alma Viendo los bocetos De One Piece Y con lo mismo Tengo unos cuantos años más Quizá Hasta le motivo Y le aficiono Al manga Gracias a ellos Me compré otro más No lo había enseñado Porque es diferente Pero el de Strong World También por 200 yen ¿Vale? También por un maldito eurillo Que es la peli de Strong World Me gustó mucho Y bueno Este es diferente Porque es en plan Como más alargado Pero bueno Serán bocetos De la peli de Strong World Que no voy a abrir Porque está muy cerrado Porque llevamos de 15 minutos De vídeo Porque estos dos pajaritos Son muy ruidosos Y porque me he cansado Y sois todas las últimas Fricadillas variadas Que me he comprado Para la próxima Más fricadas Bye bye Más fricadas 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 Más fricadas